¡Sueña la cumbia! ¡Sueña la cumbia! ¡Órale! ¡Tema para la mano de San Juan! ¡Por ahí viene bailando mi guambra en San Juan! ¡Pecaña Angie, chuntayes! ¡Bailando mi guambra! ¡Loco de la carcaña! ¡A la fiesta de mi patrón! ¡Ayer en Guadalco de Cholula! ¡Bailonga! ¡A las otras inseparables tranquilosas! ¡Bailonga! ¡Bailonga! ¡Eso, Súbala, la dieciséis! ¡Guerro y Docha la banda! ¡Por ahí viene bailando mi guambra en San Juan, en San Juan! ¡Por ahí viene bailando mi guambra en San Juan, en San Juan! ¡A la fiesta de mi patrón va! ¡Bailonga! ¡El bamboso cebolla! ¡Eso, Súbala, la dieciséis! ¡Baila, baila, negrita! 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 ¡Maldita, dieciséis! ¡El barrio de Jesús! ¡Que de San Ayoclava! ¡Lluchando el araco! ¡Llegaron los que locos! ¡Bal guacha, borrego! ¡Lluchando el araco! ¡Publicita que hace en alto nivel! ¡Lluchando el araco! ¡Todos los traviesos de Almoles de Oya! ¡Llegó Carlos Tesoro! ¡Lluchando el araco! ¡Chiripan y dragones! ¡Baila, baila, negrita! ¡Baila, baila, negrita! ¡San Rafael, dragomanía! ¡Baila, baila, negrita! ¡Baila, baila, negrita! ¡Mi compadre, don Jorge! ¡Lluchando el araco! ¡Y su esposa, doña Susana! ¡Lluchando el araco por aquí! ¡Queremos verlo bailando, don Jorge! ¡Lluchando el araco por aquí! ¡Dice al ratito con los superlamas! ¡Eh! ¡Ey! ¡Baila, baila, bailando, mi guambla! ¡En San Juan, en San Juan, por aquí! ¡Uno, dos y tres, malditos guerreros! ¡Bla! ¡Locos otra vez, sanguichos! ¡En San Juan, en San Juan! ¡Un venidos, calimán, bachata, chukichibuelo! ¡Pilonga! ¡Morro del invierno, barrio 3! ¡Premi, patrón! ¡Pilonga, pilonga! ¡Llegaron los chocorreliques a Matías! ¡Cocoyona! ¡Pequeño ritmo latino! ¡Cabi, marina, gris, rojo, chivito, pocoyo! ¡San Juan, en San Juan, en San Juan! ¡Por ahí viene bailando mi guambla! ¡En San Juan, en San Juan, en San Juan! ¡Ojo de Bonapá, en New York! ¡Y patrón va! ¡Pilonga, milonga! ¡A la fiesta! ¡No se asuce, no pasa nada! ¡Pilonga! ¡Oiga, baila, baila, negrita, baila, baila! ¡Llegaron los pánicos! ¡A la Yopla! ¡Desamaldazla, lagarto! ¡Llega, baila! ¡Baña! ¡No vente que de tan! ¡Siempre César Juárez comando tres cruces! ¡Llegaron por aquí, por allá! ¡Llegaron por aquí, por allá! ¡Rack de presión sonidera! ¡Vente a acabar la barra! ¡El que hizo rico al tisifudo! ¡Baila, baila, negrita, baila, baila! ¡Todos los billeteros! ¡Baila, baila, negrita, baila, baila! ¡César Juárez, escandaloso, Matos Gase! ¡Chuyendo el araco! ¡New York, güerangeles, inseparable de Cholula! ¡Chuyendo el araco por aquí, por allá! ¡Eh! La República Solidera TV Unos arosicos Y unos trocas poblanos La pequeña Nau Barrio Chino Organizaciones perfectas Y viales chulos Y pelusos Oca Marihuana acaban de llegar ¡Tillos sin amor, razas locas! ¡Ola, baila, negrita, baila, baila! ¡La Habana de los reyes, el anechicol! ¡Tillos brothers! ¡La negrita, baila! ¡Totos del barrio alto, ND, siempre ripando! ¡Tillos sin amor, razas locas! ¡Ola, baila, negrita, baila, baila! ¡Tillos sin amor, Didier! ¡Tillos sin amor, nada, baila! ¡Tillos sin amor, nada, baila, negrita, baila! ¡Tillos sin amor, nada, baila! Gracias por ver el video.